Tiene el gran inmediato de estar con el mismísimo Redmira a la vena. ¿Tu opinión respecto de lo que está ocurriendo? Nada más. Primero que nada, un desafío, porque soy yo el que está citando a la gente. Vengan 10, 100, los que ven, la cantidad que vengan se va a hacer igual, igual lo voy a disfrutar. Y voy a hacer mi trabajo sin ningún tipo de abujo, porque la gente que viene, viene de mí. Entonces, voy a poder desabocarme y estrellarme al ser un gusto. Si bien es cierto, nosotros, digamos que te conocemos más de cerca, sabemos que este trabajo ya tiene un par de grabaciones anteriores. ¿Esta grabación crees que sea la definitiva como para tener un poco más de Vladimir después de esto? ¿O vas a concretar esto en otros términos? Digamos, en términos de sellos y lo que se pueda venir. No, mira, yo lo que tengo claro, compadre, y siempre lo comento, de que yo jamás voy a ser conocido, porque, puta, donde voy, el trabajo cada día me gusta, pero... Me da la impresión que la liga indispone a mucha gente, entonces como que la gente no está llana a escuchar mensajes quizá un poco tos, un poco fuertes, o que atentes contra sus valores. ¿Ese fenómeno, digamos, fluye, ocurre solo, o no hay una predisposición de tu parte? No, yo nací así. Ok. No, no hay una predisposición. Bueno, no queremos incomodar más a Vladimir, porque este es el antes, durante también lo vamos a tener, y después, por supuesto, también. Así que deseamos nosotros, de todo corazón, que te vaya hiper bien. Que la Santa Arginia, Sarránica me ayude. Ahí está, ver, si vuela, el bloque ilumine. Si, ahora no tenemos ahí un video casero.